Y la Confederación de Choferes descarta su participación en el paro cruceño. El anuncio que hace Santa Cruz, bueno, yo no quiero tocar la parte política porque ustedes ya perfectamente se ubican y se conoce que hay otros intereses de por medio. Y el anuncio del paro que se va a hacer en la ciudad de Santa Cruz también va en total desmedro y perjuicio de los transportistas de sus compañeros. Generalmente, ustedes saben, el transporte en el tema urbano hay una cantidad bastante considerable y seguramente también va a ser en el tema interdepartamental. Van a querer bloquear las carreteras, las salidas, eso. Bueno, eso es un tema que perjudica no solamente al transporte organizado, perjudica a todos quienes tienen la relación con transporte, las cámaras de transporte, transporte interdepartamental de carga, en fin, una serie, pero es un enorme perjuicio.